Rayacu presente aquí y todas las comunidades presentes, un frateado saludo en nuestra pasión, porque tenemos talento y seguimos con música amazónica de mi linda Amazonía ecuatoriana, habiendo producciones y suena así y dice para ustedes, primera vez en la parque, y dice así, graboce, graboce, música amazónica del fútbol Rayacu, masaza, el gol. Por su movimiento, juez y bailar, toma, 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 Ruyama Bessie, Ruy, 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 R ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!